Hay una alerta por una llamada de hepatitis aguda infantil, la alerta está en todo el mundo. ¿De qué se trata este padecimiento? ¿A quiénes afecta? ¿Puede prevenirse de alguna forma? Tenemos con nosotros al doctor Carlos Jiménez del Hospital Nacional de Niños. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con toda la teleaudiencia de Telenoticias. Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial por la aparición de casos de hepatitis por un virus diferente al A, B, C, D y E que han sido identificados a nivel del mundo. ¿Qué se sabe hasta ahora, doctor, de este adenovirus y por qué es la alerta? ¿Por qué se habla de la gravedad del caso? Bueno, lo importante aquí es que es un virus diferente a estos cinco que ya había mencionado. Lo otro es que todavía no tenemos una etiología bien definida. Si bien es cierto, en algunos casos se ha documentado precisamente el adenovirus F41 como uno de los agentes etiológicos. Lo que hemos visto es que también hay algunos casos que han tenido co-infección con SARS-CoV-2 y la evolución que han tenido estos pacientes en algunos casos ha sido bastante aguda y los ha llevado a un deterioro clínico importante. La mayoría de los jóvenes afectados son menores de 16 años y de ellos la Organización Mundial de la Salud nos había descrito 169 pacientes hasta la semana anterior. La mayor parte en el Reino Unido, pero hay más de 10 países que ya han descrito casos y lamentablemente ya tenemos que hay un menor fallecido y hay más de 10 menores que han recibido trasplante de hígado. ¿Y cuál es la situación actualmente en el país? ¿Hay casos sospechosos, doctor? ¿Todavía no tenemos motivo para estar en alerta por esta hepatitis aguda? En nuestro país nosotros tenemos un caso que está en investigación, es una menor de dos años, estuvo hospitalizada casualmente hace dos semanas por una hepatitis aguda. No es infrecuente que nosotros tengamos pacientes afectados por hepatitis, la mayor parte de ellos por el virus de la hepatitis A, que es prevenido por vacunación. Sin embargo, en este caso no se documentó que tuvieran virus A ni virus B y, ¿cómo se llama? Tampoco virus C. Sí se documentó la presencia de cargas virales de otro agente viral que es citomegalovirus y también se documentó la presencia de adenovirus. Entonces, no podríamos decir que este es un caso sospechoso, pero sí es un caso que nosotros tenemos en investigación. ¿Cómo se dan los contagios de esta hepatitis, doctor? Bueno, en estos momentos también es algo que no está totalmente claro. Lo que sí está definido, digamos, es cómo se contagia la mayor parte de las hepatitis. Y aquí hacemos la excepción de la hepatitis B, que es un contagio que se da por vía sanguínea. Pero la mayor parte de las hepatitis, la A y probablemente esta no sería la excepción, tienen un mecanismo de contagio ano-mano-boca. Y cuando yo hablo de ano-mano-boca, estoy hablando que fundamentalmente nos contaminamos con materia fecal, con nuestras manos tocamos, nuestras manos sucias tocan algún alimento y de esa manera ingresan a nuestra boca. Por eso hablamos de ano-mano-boca. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de prevención? Volvemos a insistir en lo que es la higiene, lo que es el lavado de manos con agua y jabón, bien hecho como lo hemos hecho en estos dos últimos años que hemos estado severamente afectados por la pandemia. Y al igual que el COVID, todas las enfermedades infectocontagiosas tienen en común que sus mecanismos de prevención son similares. En este caso, insistir en lo que es lavado de manos, higiene personal e higiene ambiental, ¿verdad? También consumir alimentos frescos, limpios, adecuadamente preparados, de sitios seguros. Y para el caso de hepatitis A, por ejemplo, que es la más frecuente, pues contamos con una vacunación, que una vacuna que si bien no está en el esquema básico de la seguridad social, está al alcance de la población y que aquellos niños que no lo tengan, mayores de un año, pueden aplicar. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis? Sí, los síntomas son al inicio muy inespecíficos. Es un virus de desarrollo lento, por así decirlo, en el organismo. Entonces vamos a tener malestar general, vamos a tener falta de apetito, vamos a tener también dolor abdominal y ya en casos más avanzados, la coloración amarilla de la piel y sobre todo de la parte blanca del ojo, que es lo que conocemos como la esclera. Luego puede también acompañarse en la orina de un color oscuro como el color de la Coca-Cola y en casos muy extremos puede aparecer heces de color blanquecino. Claro, si aparecen estas heces, pues nosotros tenemos que, como médicos, hacer diagnósticos diferenciales con otra serie de entidades que también podrían ser todavía un poquito más severas que la hepatitis, que hacen este tipo de manifestación en el color de las heces. O sea, uno de los síntomas, doctor, más claros de que es hepatitis sería el amarillo en los ojos, en la parte blanca del ojo. Sí, la hiptericia es uno de los datos que más nos orienta, junto con el dolor abdominal, los vómitos, las náuseas y la falta de apetito, ¿verdad? Pero recordar que depende de las condiciones o enfermedades que tengan los pacientes, hay otras condiciones que nos pueden dar ese color amarillo en los ojos. Entonces, esto hay que circunscribirlo a cada paciente en forma individualizada. Doctor, muchas gracias por la información e insistirle a la población, sobre todo a los padres de familia y a los cuidadores, la importancia del lavado de manos para este virus y para muchísimas más enfermedades. Es correcto, es correcto. Para todas las enfermedades infectocontagiosas, llámese diarrea, llámese cuadros respiratorios, y en especial para este virus de la hepatitis, hasta que no encontremos evidencia de algún mecanismo de transmisión diferente y que nos obligue a dar algún otro tipo de recomendación. Doctor, muchísimas gracias por toda la información y por compartir estos minutos con nosotros. Gracias, Bernice. Muchas gracias. Conversábamos con el doctor Carlos Jiménez del Hospital Nacional de Niños. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.